Buenas tardes, hermana. 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 hermana. Buenas tardes, 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 hermana. y directamente al Departamento de la Paz, entonces, como corresponde a la movilizaciones criminalizadas, entonces, pero lamentablemente hoy en día, la movilización prácticamente judicializa. Entonces, Defensoría del Pueblo, entonces, los medios de comunicación corresponden, y ahora, hermanos, entonces, y propios hermanos y hermanas, y hasta entre padre e hijo están peleando y hermanos. Entonces, corresponde en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, los hermanos o los señores, bueno, prácticamente este señor es ministro. Y además de eso, ¿cómo? ¿Con qué odio? ¿Con qué odio? Con jamás esa expresión acá, hermano, digo, el ministro de gobierno. Bueno, hay un odio profundo en contra de los hermanos movilizados y otros hermanos también, cuando se han movilizado acá en el Departamento de la Paz, de los hermanos Tupac Katari, hay un odio prácticamente en contra del pueblo indígena originario, campesina. Exactamente, que prácticamente es ministro de gobierno que se han movilado a la Olleraa como gobierno central. O sea, con el que nos han movilado, y nosotros nos han movilado a la Olleraa. Hermana Rosalía, muchísimas gracias. Son los derechos humanos, provinciales, que nos han movilado a la Olleraa, que nos han movilado a la Olleraa, que nos han movilado a la Olleraa. Rosalía, muchas gracias. Muchas gracias, hermana.